Para intercambiar el implemento retiramos con una llave 19 acá estas tuercas retiramos acá hay que tener mucho cuidado al retirar el roto cultivador para no romper los hilos por eso hay que colocar siempre un palo adelante para que el motor no lo rompa no se vaya de punta ahora para instalar el arabo simple lo ponemos aquí y apretamos con las tuercas con este le vamos a dar punta al arabo y acá le damos el ángulo que nosotros queremos se fijan ahora el surcador doble lo vamos a poner acá en el tiro se pone ahí se le coloca el pasador y ahí se hacen las regulaciones pertinentes lo vamos a poner acá lo vamos a poner acá